hola amigos en el siguiente vídeo vamos a ver la realización de esta florecita estoy ocupando hilo del número 30 vamos a iniciar con un nudo y 6 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro vuelta ok de ahí voy a subir 3 cadenetas 3 de separación en total subí 6 cadenetas voy a cargar y voy a hacer un macizo voy a cargar y voy a hacer otro macizo ya hice mis 2 macizos ahora una separación de 3 cadenetas 2 macizos así hasta completar 5 casitas bueno ahí ya tengo casi las 5 casitas ya nada más voy a hacer cambio de color voy a cortar y voy a unir estos dos hilitos y 3 de separación y un macizo ok aquí me agarro de esta esquina para cerrar las casitas ahora viene lo que es el pétalo el pétalo consta de un medio punto un medio punto un punto bajo que se saca en 2 2 dos macizos normales un macizo doble lo voy a volver a hacer cargo dos veces y saco en 1 en 2 en 3 y en 4 aquí hago una gotita que son 3 cadenetas agarradas de inicio a final y vuelvo a hacer otro macizo doble un macizo sencillo un macizo sencillo un punto bajo que se saca en dos tiempos un medio punto y ya tenemos nuestro primer pétalo va de nuevo medio punto un punto bajo dos macizos normales un macizo doble y aquí estoy yendo en mi tejido para arriba una gotita que son 3 cadenetas agarradas de inicio a fin cuatro macizos cuatro macizos pero un macizo doble cargado dos veces un macizo sencillo un macizo sencillo un macizo sencillo dos macizos sencillos un punto bajo medio punto y ahí tenemos dos pétalos voy a hacer los demás y aquí estoy por cerrar el medio punto y me lazo aquí aquí corto hago una lazadita para apretar y ahora aquí lo que hago es esconder el hilo para que no se vea ahí quedo ahí quedo espero que este tutorial te haya servido no olvides compartir regalarme un like y así es como quedan estas florecitas muy bonitas bye